5 y 6 Se dio la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6 Está teniendo ligero retraso el caballo Regio Y se queda en el último lugar a unos 8 cuerpos del puntero Trata de dominar Batalantón pero ya Grand Music Descuella por la parte central, se viene a la punta Boy Confe también le plantea lucha y también Hagip por la parte de afuera 4 alineados por el primer lugar Luego corre el caballo Rey Benjamín en el quinto lugar por la parte interior ilustrado Luego el caballo Mayanzic, luego el tornillo Aroblanco Y continúa Regio en el último lugar En la quinta válida para el juego de 5 y 6 Estrecha las posiciones Grand Music por la parte central Batalantón por la parte de afuera Viene en cabeza, cabeza Hayhide Viene por la parte de afuera, viene para el tercero Se queda ilustrado por dentro también con el caballo Boy Fee Luego el caballo Rey Benjamín con Mikai Seike Mientras que Aroblanco se queda en el último con Regio Viene a tomar la punta, ilustrado, ilustrado Se viene a la delantera con dos cuerpos de ventaja Batalantón pasa al segundo, Grand Music queda en el tercero Hayhide, corre el cuarto y en el quinto por dentro Boy Fee Despega, ilustrado Cuando entran ya a la recta final Ilustrado saca hasta tres cuerpos de ventaja Faltan 400 metros para la llegada Batalantón trata de acercarse un tanto contra el caballo ilustrado Que está dominando 300 metros para la llegada Esfuerzo de Batalantón que trató de acercarse Mayan Seike está avanzando por la parte interior Pero ilustrado viene con dominio en la prueba Quinta válida para el juego de 5 y 6 Faltan 100 metros y les está ganando el caballo ilustrado Viene volando Regio por la parte interior Ilustrado le ganó la carrera Regio en el segundo En el tercero Mayan Seike En el cuarto Batalantón En el quinto Hayhide En el sexto lugar Boy Confesa Primoro Blanco Octavo el caballo Grand Music Y el último lugar es para el cuatro El caballo Rey Benjamín Ha ganado El caballo Rey Benjamín